hola en este vídeo mostraremos algunas características que debe tener la configuración de la prueba simulacro de la segunda ronda de las olimpiadas de matemáticas para ello vamos a crear el cuestionario en este caso decimos activar edición luego de ello este esta etiqueta que da acá la quiero duplicar o sea la quiero volver a usar entonces le digo duplicar al duplicarla me crea otra idéntica de la misma va a esperar un momento que cargue ya tengo esa de primera la voy a correr hacia abajo y en ella lo que va a hacer es donde está el lápiz darle a editar ajustes y lo que lo va a decir es segunda ronda donde dice primera ronda lo va a colocar simplemente segunda para poder que me muestre que es la segunda ronda como tal guardar cambios y regresar al curso ahora voy a agregar un cuestionario que es en el cual lo va a colocar las configuraciones necesarias para la segunda ronda entonces cuestionario agregar acá espero también otro poquito luego colocar el nombre de una pequeña descripción acerca del simulacro segunda ronda olimpiadas en este caso grado cuarto de la temporalización y el programa me dice que hasta el 31 de agosto en este momento va a ser habilitada esta esta simulacro igual más adelante se puede también modificar esta fecha simplemente organizando esto acá se debe habilitar y se va modificando acá también no hace que la habilite a partir del 11 de agosto o sea partir del día que es un día después de que se cierren la primera prueba ahora es ahora como está a las casi a las 7 de la noche límite de tiempo entonces lo va a colocar habilitar que son 60 minutos luego también 70 minutos 10 minutos por si las moscas se demora un poco mientras entra a la página calificación como este es un simulacro lo hace que la calificación es 6 recuerde que este 6 luego de crear las preguntas de darle en editar cuestionarios es 100 vuelvo a esto acá y este lo convierto en un 60 ya hay otro vídeo de cómo crear los cuestionarios en este caso simplemente es un cuestionario de ejemplo para poder mostrar cómo se hace para la segunda ronda intentos permitidos sin límite porque es el simulacro si fuera la prueba uno solamente esquema cada pregunta que sea libre de navegación comportamiento las preguntas que sea de alimentación diferida como ésta es ese simulacro vamos a darle todo eso habilitado excepto respuesta correcta la apariencia vamos a darle solamente un decimal retroalimentación global como siempre las felicitaciones bueno aquí tienen en cuenta los mensajes que le damos 60% y acá es donde viene lo que necesitamos tener en cuenta entonces acá en restricciones de acceso le vamos a añadir una y le decimos finaliza calificación qué calificación la de la prueba primera ronda debe ser que mayor o igual habilitó esto a 60 puntos o 60 por ciento si recuerden restricciones de acceso debe cumplirse que que la calificación de la primera prueba no del simulacro sino la primera prueba sea superior o mayor o igual que el 60 por ciento finalización de actividad importantísimo se colocamos la actividad finalizada cuando que cuando el estudiante recibe una calificación le decimos guardar cambios y mostrar a ella lo que hacemos es editar el cuestionario agregar a las preguntas recuerda que también hay que crear la misma estructura que se hizo para la primera ronda de esta manera el sistema automáticamente sólo deje ingresar al simulacro oa la prueba con esa ya se tenga a los estudiantes que sí clasificaron a la segunda ronda si no hacemos esto de esta manera cualquier estudiante ha sido ya pasado la primera ronda por ingresar a la prueba de la segunda ronda espero que este vídeo sea de utilidad para ustedes compañeros gracias por su atención feliz día